¿Qué memoria de las dos? ¿La visual o la auditiva? ¿Pensáis que recorrer mejor? ¿Qué memoria de las dos? ¿Visual? Yo ninguna. ¿De ninguna? ¿Cómo me llamo yo? No, no, no. ¡Ay, mira! ¿Y tú cómo te llamas? Sí. ¿Por qué hacemos el rato? ¿Visual? 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 Bien. ¿Aquí nadie toca ningún instrumento musical? ¿No hay ninguna música aquí? ¿Tú? ¿Qué dicen en tu local? El piano. El piano. ¿Y no? ¿Has desarrollado el oído? Sí, pero más bien. ¿Cómo? Que siempre más visual. Más visual. Bien. Pues ahora, quiero una persona voluntaria. Que se ponga aquí. Venga, Cristina. Y ahora otras cuatro. Lucía, Clara, Vicen y Rocía. ¿Visual? Mira las muestras, por favor. ¿Te ha dicho? No, que no. Que no. Vale. Ahora, Cristina, te voy a pedir que mires hacia aquí, hacia la pantalla o aquí, porque está blanco. Y quiero que respondas a una pregunta. ¿De la cual no me falla? Sí, en la piel. Sí, en la piel. Sí, en la piel. Sí, en la piel. ¿Quién está bien? ¿Quién llevaba un suéter, una sudadera de color gris? La cuarta. ¿A tu derecha? Según estabas como ya estoy yo ahora, a tu derecha. ¿Y quién iba vestida de negro? La primera. Solo la primera. ¿A la de allá? ¿A la de allá? Lucía. Lucía, la vestida de negro. Ajá. ¿Y quién llevaba zapatillas de color blanco? Víceps. 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 ¿Y quién tiene el pelo rubio? Víceps. Víceps. ¿Aluna más? ¿Quién tenía como una bufanda o un palmo en el cuello? Vámonos. ¿De acuerdo? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿No hayan hecho algo? ¿Así de este tipo? ¿No? Vale, pues por girarte, Cristina. ¿Qué hemos preguntado? La primera era, ¿quién tenía? La de la opción. Y has dicho la de la tercera. Bueno. Excelente. Hemos preguntado quién llevaba... Bueno, yo esta Lucía sí que la conozco, entonces yo me fijas como Lucía. ¿Quién llevaba zapatillas blancas? Ya has dicho Fical. Y era Roquía. ¿Quién es bestia de negro? Bueno, toda la zona de negro. Tenías a Lucía y Víceps. ¿Lluvia? Víceps. Sí, sí, sí. Y Roquía también, ¿no? ¿Y qué más hemos preguntado? La de suéter. El suéter gris, que era rocío. Y el pantalón, también. Menos mal que no te preguntaba por los pendientes, ¿no? Y que no se ve. Ya. Porque estaba un poquito lejos. Bueno, entonces, ¿qué tal lo ha hecho? Podría ser peor, claro. Bueno, estos son muchos aplausos. ¿Un aplauso solo? Yeah, yeah, yeah.